Amigos de EstrelaTV.com y noches con Platanito, miren quién está aquí, Roberto Tapia. Roberto, gracias por habernos dejado este material para toda la gente de EstrelaTV.com, de todas las redes sociales. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Yo feliz, feliz, siempre arrancando el año con muchas ganas, mucho entusiasmo y bueno, ya viene disco nuevo para abril, para que estén pendientes. Y el nuevo sencillo que lleva por título, próximamente se lo vamos a estar presentando, ¿Dónde Estarás? Así para que estén pendientes. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estarás? Eso es lo que le dice su vieja cuando nos vamos a las vegas. ¿Dónde estarás? Aquí sí puedes hablar porque ella no se mete a internet, entonces aquí sí podemos hablar de las viejas. Estaban re buenas, ¿verdad? Sabrosos estaban. Estaban buenísimos. Y nos cambiamos. Y el vato que le tocó a Villalpando. Sí, güey, como de dos metros y medio, güey. No te hagas, güey. Pero yo no me di cuenta. Oye, ¿qué le quieres preguntar a Roberto Tapia Villalpando? Roberto Tapia, si tú dijeras que tuviste una inspiración musical, ¿a quién admiras? ¿Quién es ese ídolo que uno siempre tiene y que dice uno al que más admiro? Bueno, son varios artistas. Espérame, yo iba a hacer esa pregunta. Oye, si tú tuvieras así una inspiración, que dijeras, ¿sabes qué? Yo me inspiré en este güey, ¿en quién sería? Tigres del Norte, principalmente John Sebastian. Y Tucanes de Tijuana son artistas que escuché bastante yo desde mi niñez a mi adolescencia hasta ahorita. Ay, qué bueno. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Otra pregunta que le quieras hacer? ¿Otra pregunta? ¿Tú a quién me admiras, güey? Yo, a Platanito. Sí. Gracias. Luego a Roberto Tapia. Gracias. Este güey está fascinado con el plátano de Los Vegas. Le encantó. ¿Y cuál es la fuente de inspiración? Eh, espérame, yo voy a hacer la pregunta. Oye, ¿y cuál es tu fuente de inspiración para componer tus canciones? Ya, güey, todos vamos a estar a pagar, vete al camerino. Sí, sí, sí. No, cuéntame acá. Sí. Es camarada. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Las mujeres, güey. Las mujeres. ¿Otra pregunta? ¿Alguna que le quieras hacer? No, pues tú habla, Tomo, no lo dejas hacer. No, sí. ¿En qué invierte su lana a Roberto Tapia? Esa la voy a hacer yo. Oye, y una pregunta que me nace ahorita del corazón. ¿En qué inviertes tu lana, mi querido Roberto? Propiedades para mis hijas. El día de mañana tengan de dónde vivir. Eso es lo principal, ¿no? Ayudar a mi familia. Ahorro. Y pari. Y pari. Y pari. Oye, hazle una pregunta tú. Oye, el pano, también tú. No has hecho ninguna pregunta. ¿Que me la pari qué? No, 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 que le hagas una pregunta. ¿Cuándo? Ya te inspiran las mujeres, pero ¿qué te inspira más de las mujeres? ¿El cuerpo? ¿El trasero? ¿La delantera? O la inteligencia. Yo quiero hacer esa pregunta. Oye, Roberto, ¿a ti qué te inspira más de una mujer? ¿Las boobies? ¿Las nachas? ¿La pantufla? ¿O la inteligencia? ¿O el cariño? No, no, o sea, la intimidad. ¿O algo así superficial como la inteligencia? ¿Qué? ¿Qué es lo más importante? De todo, güey. O sea, tiene que ser una mujer inteligente. ¿Cuantuflona? Sí, güey. Para que me enamore así al cien. Ah, ahí está, ya. Y todas las fans se lo están haciendo, ¿verdad? ¿En dónde te pueden localizar? ¿En las redes sociales? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles contestas tú? ¿Redes sociales? Instagram, robertotapiamusic1, Facebook, robertotapiamusic y el Twitter es roberto-tapia. Ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo. ¡Los que nos canten! ¡No vi el pato! Sí, es lo que estamos esperando todos. Pregúntame algo, güey. ¿Cuál lo vas a cantar? Mi niña. ¿Cuál lo vas a cantar? ¿Cuál lo vas a cantar? ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¡Roberto Tapia! ¡Roberto Tapia! ¡Roberto Tapia! ¡Roberto Tapia! Amanecí pensando en tu amor En lo mucho que te quiero Nadie se compara contigo, no Eres amor verdadero Tus besos son los más lindos, mi amor Eres como un caramelo Me vuelves loco, me encantas y yo Por ti son tu prisionero Y es que, de veras me vuelves loco Con tus caricias Y es que, de veras me vuelves loco Eres mi niña Y es que, de veras me vuelves loco Eres mi niña Y es que, de veras me vuelves loco Eres mi niña Y es que, de veras me vuelves loco 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 Y es que, de veras me vuelves loco